El cálamo nuevamente viajando por el mundo, ya lo tuvimos hace un tiempo en Yedda, Arabia Saudita. Luego en la República Argentina y ahora nos toca en Catar, hablamos del embajador argentino en dicho país, Marcelo Gilardoni, que nos recibe con los brazos abiertos en el lugar de todos los argentinos. La embajada. Bueno, Marcelo, salam aleikum primero porque sé que la respuesta la sabés. Bueno, aleikum salam, Halet. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto y gracias por recibirnos siempre a disposición. Estabas atento a cuándo llegábamos al aeropuerto, a dónde íbamos, nos viste también un día antes para tomar algo, poder conocer la ciudad. Bueno, ante todo, ¿cuánto hace que estamos de embajador aquí en Catar? Y mirá, llegué en septiembre, así que hace estos días siete meses. Bien, hace muy poquito. Hace muy poquito. Te habíamos entrevistado hace poco también en el cálamo, estuviste hace unos meses, pero las preguntas se van renovando, digo, porque hay mucho trabajo, se viene también la Copa del Mundo que va a ser aquí en Catar en noviembre y diciembre. ¿Cómo está trabajando la Argentina en base a esa organización? Porque me imagino deben estar con muchas cuestiones. Bueno, mirá, estamos trabajando conjuntamente con la Cancillería y con las autoridades cataríes, creo que hemos comentado en la última entrevista que tuvimos, en coordinar acciones para atender las necesidades del grupo de argentinos. Todavía no tenemos un número fijo, pero tenemos estimaciones de que va a ser un número importante de argentinos que vengan a presenciar la Copa del Mundo, con lo cual la idea es reforzar la embajada con personal consular que nos permita atender los requerimientos y las eventuales necesidades de este grupo de argentinos, además de los que viven acá. Nosotros tenemos aquí unos 400 argentinos viviendo, a los cuales atendemos y prestamos servicios consulares. Pero vamos a tener una población flotante durante ese mes, que va a ser importante, con lo cual, como te decía, estamos coordinando cómo vamos a prestarles asistencia. El mundo árabe se caracteriza por ser hospitalario. ¿Cómo estás viendo que se prepara Qatar, el catarí mismo, para recibir a esta Copa del Mundo que sin lugar a dudas es algo a nivel mundial, el hecho a nivel mundial? Absolutamente. Y en Qatar, yo creo que todo el mundo es imposible viviendo en Qatar o estando en Qatar como ustedes unos días, no sentir la copa. La ciudad es una gran obra en construcción, está todo siendo preparado para atender a la Copa. Estadios, bueno, los estadios están terminados, pero las calles de la ciudad están siendo intervenidas, los parques, las plazas, la cornilla de Doha, se están construyendo edificios, hoteles. Es una gran obra en construcción, con lo cual es imposible perder de vista que estamos a unos meses de este evento. ¿Qué productos argentinos nos podemos encontrar en Qatar, en Doha, en su capital? Bueno, sé que ustedes estuvieron haciendo una recorrida por supermercados. Tenemos pollo, tenemos carne vacuna, tenemos carne cordero. ¿Yerba? Tenemos yerba mate, por supuesto, como en todo Medio Oriente. Sí. En el centro islámico saben la tradición del consumo de la yerba mate acá y que, sobre todo, Siria y el Líbano son de los principales mercados de exportación de nuestra yerba mate. Muchas veces, viste, que la yerba se reempaca en Siria o en el Líbano para ser exportada con etiquetado en árabe a la región. Yerba mate, por supuesto, tenemos frutas, tenemos todo tipo de frutos rojos, tenemos, depende de la estación, mandarinas, naranjas, peras, manzanas. Tenemos, a veces, verduras, tenemos algún tipo de cereales y estamos trabajando fuertemente para ampliar esa oferta exportable argentina en la región. Creemos que hay muchísimas posibilidades para los productos argentinos. Son economías perfectamente complementarias, así que estamos trabajando fuertemente en eso, identificando oportunidades comerciales para los productos de nuestro país. ¿Cómo están las relaciones bilaterales entre Catar-Argentina, Argentina-Catar? Bueno, las relaciones son muy buenas. Tenemos una comisión mixta pendiente. Una comisión mixta es una reunión bilateral de alto nivel en la que se discuten, se ponen sobre la mesa los principales temas a resolver o los principales acuerdos y documentos a firmar en la relación bilateral. Estamos trabajando en sectores tan diversos como inversión, turismo, certificaciones halal, temas fitoso-sanitarios, con lo cual esta reunión se haría eventualmente en este semestre. Esperamos que se haga pronto con una visita bilateral de alto nivel para presidir y eventualmente abrir o cerrar esta reunión. Por otro lado, estamos trabajando con el Ministerio de Turismo también, identificando temas que en materia de cooperación turística y de deportes podamos llevar a realizar. Tenemos un acuerdo, un memorándum de detenimiento firmado en el 2018 de cooperación en materia deportiva, estamos identificando deportes en los cuales trabajar conjuntamente con las federaciones de cada uno de los deportes. Hemos identificado el fútbol, el padel, el polo, el tenis, el básquet, como deportes en los cuales podemos cooperar en el marco de este acuerdo de cooperación. Y podemos cooperar en temas tales como intercambio de atletas, intercambio de entrenadores, intercambio de especialistas en medicina deportiva. Ya te digo, hace un par de semanas, si mal lo recuerdo, recibimos a esta delegación del Ministerio de Turismo y Deportes y hemos mantenido reuniones con sus contrapartes acá, también identificando en pos de esta nueva reunión, de esta futura reunión de la Comisión Mixta, temas de cooperación en estas áreas también. El Calamo es el programa del Centro Islámico de la República Argentina. Vos venís trabajando en el Golfo Pérsico como embajador, bueno, estuviste en Arabia Saudita, ahora en Qatar. ¿Cómo es vivir en un país islámico para alguien que no practica nuestra religión, pero también para contarle a la gente, a todos nuestros compatriotas? Yo te puedo hablar de mi experiencia, pero también te puedo hablar de la experiencia de la comunidad argentina con la que estaba en permanente contacto, tanto en Arabia Saudita como en Bahrein y Oman, y aquí en Qatar. Efectivamente, la experiencia, y has tenido vos la oportunidad de contactarlos, argentinos que viven en Qatar, pero también argentinos que viven en el resto del Golfo Arabio. Y la verdad que todos han tenido excelentes experiencias, se han adaptado muy bien, por supuesto hay diferencias culturales, pero también hay muchas cosas que nos unen a latinos y árabes. El sentido y el valor de la amistad, el valor de la familia, el valor de ser buenos anfitriones, y eso ayuda a que uno se siente en casa. Tanto en Qatar como en Arabia Saudita, como en Bahrein, como en Oman, no fui a Yemen lamentablemente, pero me he sentido siempre como en casa. El pueblo, los cuatro pueblos son pueblos que saben agasajar, que saben recibir, y que hacen sentir a uno en casa desde el primer momento. Llegando al final de la entrevista, Marcelo, me voy un poco de la parte institucional. ¿Cómo es estar seis horas adelantados con nuestro país? Porque la diferencia entre Argentina y Qatar son seis horas de más para dicho país. A ver, Jaled, es raro. Ciertamente es raro, pero tenemos también otro adelantamiento, que es el fin de semana desfasado. Claro. Nosotros acá en la Embajada trabajamos de domingo a jueves, con lo cual los días, no tenemos muchos feriados últimamente, pero porque los días feriados hay actividad de argentino de acá, sobre todo estos días con un montón de eventos que están teniendo lugar en Doha. Pero, digamos, nuestro fin de semana es viernes y sábado, y el fin de semana argentino es sábado y domingo. Si a este desfasaje le sumamos la diferencia horaria, la verdad que se complica a veces la comunicación con Buenos Aires no se complica, pero, digamos, se hace a destiempo. Pero uno se acostumbra, ya dan casi cuatro años, así que uno se va acostumbrando a esa diferencia horaria y al desfasaje de fin de semana. Marcelo, los argentinos que se quieran contactar, que, bueno, quieran poder venir a trabajar, digo, exportar sus productos para este país, o alguna duda, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, tanto el correo como las direcciones o las cuentas de Instagram y de Twitter son medio complicadas de letrear, así que yo ahora te las paso y ustedes la ponen a pie de cámara, si les parece. Y agradecerte, como siempre, Marcelo, que nos recibís, está pendiente de nuestro WhatsApp, nos llama, se preocupa por nosotros. Esto no ocurre siempre. Hacemos muchas entrevistas a embajadores y, bueno, a veces siempre va por medio de una secretaria. Con Marcelo tiene todo su equipo, el equipo de la embajada, que seguramente ya vamos a conocer, pero él está siempre en contacto directo, así que agradecerte. No, bueno, agradecer primero al equipo de la embajada, que la verdad tenemos un gran equipo y trabajamos de esa manera. Agradecerte a vos, Haller, que nos vemos por el mundo siempre, en distintos lugares. La verdad que siempre es un placer recibirte. Y agradecer especialmente a Aníbal, Aníbal Bakir, y a la Comisión Directiva del Centro Islámico, y felicitar al programa por esta iniciativa, que yo creo que muestra una parte del mundo que en principio, como te decía, o a lo lejos parece tan diferente, pero cuando uno se acerca somos tan parecidos. Así que felicitaciones al Calamo, a vos, Haller, y al Centro Islámico, y a Aníbal especialmente. Salam Aleikum, Marcelo. Aleikum Salama, Salama. ¡Gracias!